Este es el parque metropolitano de Quito, miren la ciudad En realidad es muy linda así, bajo esas montañas gigantes, los Andes Bueno, estoy aquí en el parque metropolitano con el Ulises, no dando una vuelta Miren, el cielo está totalmente despejado, todo pasamos súper bien, va a correr con el Luli un rato ¡Vamos! Tengo que ponerle, tengo que ponerle la cámara en la cabeza, se va a ver súper chévere Porque le encanta correr a Luli No es cierto Ulises, Ulises, ¡vamos! Típico, típico de quedarse voliendo alguna porquería Ah, estoy grabando Este árbol me encanta Aquí es como, como que la gente suele venir a hacer fogatas Me encantan las ramas Miren, se sientan ahí Hacen una fogata por acá La pasan súper bien Ahí hay más gente Bajando en bicicleta Miren ¡Wow! Súper chévere Ahí hay una casa abandonada, es súper creepy Bueno, eso es todo por hoy Súper chévere �